Gracias por ver el video. ¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días, que guste que nos acompañan las mamás y todos los papás. Es importante tomar en cuenta algunas medidas de hoy y yo le digo que es en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Anián Simón y ¿sabe qué? Comenzamos. Entonces van alumbrando una parte del camino. No quiere decir que el camino se va a terminar, sino que va poco a poco, va paso a paso. Por eso es que no hay que apresurarnos tanto cuando no nos parece que ya está la luz ahí enfrente y que ya tenemos el camino completo por esa compasión con ganas. Y entonces vámonos, queridos, a esto que es. Ah, querían un saludo, ¿verdad? Muchas gracias, don Toby. ¿Qué hace, don Toby? Y pues saludos a todos los zapateros, porque gracias a ellos andamos girando en un tacón todas las mujeres. Sin embargo, bueno, convocan a esta marcha del silencio, marcha que iba transcurriendo perfectamente. Pues la Ciudad de México, podríamos encontrarnos con este tipo de... Rápidamente, porque soy mujer. Rápidamente, porque soy mujer. Rápidamente, porque soy mujer. Rápidamente, porque soy mujer. No. 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 Gracias.